Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Se cambia de liga para que lo vean mejor, posible destino de Preciado. Se llama Harold Preciado y es colombiano. Ese es el mensaje de muchos a Néstor Lorenzo para que lo tenga en cuenta en la selección colombiana. Una misión que por ahora no se ha cumplido y no por falta de méritos, pues se trata del máximo anotador de la liga MX. Él hace lo que le corresponde, que es marcar goles, pero por si faltara algún esfuerzo, ahora estaría listo para hacerlo. Cambiara de liga para tener mejor vitrina. Eso es lo que estaría cocinando en México. Según el periodista Pipe Sierra, su momento le abriría la posibilidad de recalar en la MLS, una de las mejores vitrinas de la actualidad. Tras el aterrizaje de Lionel Messi, las negociaciones estarían encaminadas. Chicago Fire está negociando con Santos Laguna por Harold Preciado. El equipo de la MLS ya hizo una oferta y siguen en diálogos, afirmó la fuente. De Darce, el movimiento Preciado ajustaría su cuarta liga después de la colombiana, en la que se coronó campeón con Deportivo Cali y Jaguares Primera B. La de China con el Shenzhen y la de México, hoy con Santos Laguna. Hay otros equipos interesados, pero esa es la primera propuesta por el máximo goleador de la liga MX. Por otro lado, Dovan Vergara interesa en Nacional. Desde México llega la respuesta y los hinchas están desatados. Hablemos del ex América de Cali, declarado hincha del cuadro Escarlata. Dovan Vergara, actualmente el volante ofensivo juega en la Primera División Mexicana, vistiendo los colores del Santos Laguna. Club con el que han podido destacar a lo largo de la última temporada. Además, el mismo jugador habría asegurado que le gustaría jugar en el cuadro verdolaga. Sin embargo, recientemente el periodista Max Martínez aseguró haber hablado con el entorno del jugador. El cual le habría manifestado que de momento el futbolista no estaría interesado en regresar a Colombia, por lo que continuaría en el fútbol mexicano. De hecho, el comunicador habla de una opción por parte de la MLS que el mediocampista no tomaría. Esto cerraría completamente las apuestas a la llegada de Vergara, por lo menos para esta ventana de fichajes. Aunque se mantendría la puerta abierta, dado la intención del futbolista por, en algún momento, vestir los colores del cuadro verdolaga. Por lo pronto, el jugador continuaría en territorio mexicano. Ya por último, Liga MX resalta la actuación de Juan Bruneta en el Apertura 2023. Sin duda, el medio ofensivo Juan Bruneta se convirtió en uno de los líderes en el vestidor de Santos Laguna, durante el rol regular en el presente torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Logrando finalizar en el puesto de play-in, con la mira puesta en búsqueda del pase de liguilla con los guerreros. El ofensivo argentino recibió un detalle especial por parte de la competición del fútbol mexicano, para destacar su gran semestre con los laguneros. En sus redes sociales oficiales, la Liga MX compartió algunos de los números que registró el medio ofensivo Juan Bruneta, durante el rol regular en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX, acompañado con el siguiente meme. Hay algo que este joven no haga bien, dice el mensaje junto a la imagen del ofensivo de los guerreros, y una escena del programa de Nickelodeon Drake y Josh. Cabe destacar que el equipo de Santos Laguna buscaría avanzar en el play-in en el torneo Apertura 2023 de la Liga MX, recibiendo en el territorio Santos Modelo la visita de Mazatlán FC en la eliminatoria B de la fase final. Estas dos escuadras terminaron en noveno y décimo lugar respectivamente. De la clasificación general buscarán un boleto en la liguilla. El ganador en esta llave tendrá que enfrentarse ante el perdedor de la serie entre Atlético de San Luis y León, por el último boleto para la pretemporada. Esto es todo lo que tienes que saber sobre el duelo entre los guerreros y los cañoneros en el play-in de la Apertura 2023. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.